Hola, ¿qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Padilla. El día de hoy les traemos una nueva tier list. Ya saben que en estas etapas en las que no hay tanto fútbol, post torneos de verano de Copa América, Eurocopa y en la etapa previa a la que empiece la Liga Española, la Premier League, obviamente que regrese la Champions. Hacemos episodios diferentes, hacemos episodios atemporales que siempre son chingones. Y el día de hoy traemos una tier list muy buena. Está Hess. Es una idea diferente que nos la brindó el Maester, a quien le mandó. Maester 32. Maester 32, un buen primo, aficionado al podcast de Padilla, es lo que se podría decir que es como se le considera. Y su idea fue, hagan una tier list de los fracasados, güey. De los jugadores. O sea, una tier list negativa de fichajes que se esperaban que fueran top y fracasaron. Tanto jugadores que hayan costado un vergo, como jugadores que a lo mejor hayan llegado gratis, pero se esperaba mucho y les terminó yendo mal. En resumidas cuentas, de los jugadores más fracasados, obviamente aquí no vamos a incluir, no sé, güey, decirte a Ronaldo Nazario en el Real Madrid, porque pues no vimos jugar a Ronaldo Nazario en el Real Madrid. Vamos a incluir únicamente futbolistas que nosotros hayamos visto. Entre los tres preparamos la tier list y sí hay bastante carnita y sí hay bastantes jugadores que va a ser difícil cómo catalogarlos, ¿verdad, bro? Sí. ¿Cómo andas? ¿Todo Frankie? Todo Frankie. Vamos a explicarles también las categorías, porque justamente esa palabra que acabamos de mencionar, Frankie, posiblemente no la entiendan. ¿Podrías darles el contexto a qué se refiere Frankie? La palabra Frankie es, este, una, es derivada de la palabra tranqui. ¿Qué significa esto? Que, no sé, güey, ahorita yo te pregunto qué onda, cómo has sentido el día hoy. Pues ha estado Frankie. Tranquilo, güey. Este, qué, qué tan mal le fue a Víctor Dávila en el León. No, qué tan bien le fue bien a Víctor Dávila en el León. Le fue bien, güey, anduvo Frankie. O sea, se puede utilizar, es como el chingón, así como de le fue bien, anduvo. O, ajá. Enójate conmigo. Dime. Dale, dale Frankie, güey. Sí, dime pendejo. Dale Frankie, güey. Dale Frankie, o sea, es como de oye, güey, te veo muy estresado. Dale Frankie. Entonces lo vamos a utilizar porque en este momento pongo a grabar yo pantalla y aquí pueden ver las categorías que vamos a utilizar. El peor de todos es el que esté hasta arriba y es el estafador. Después viene el bust, que así es como se le dice en Estados Unidos, sobre todo jugadores de la NFL o de la NBA, como en el deporte, de un fichaje que venía muy cabrón o jugadores que fueron drafteados en primera ronda y no les va bien. Les dicen. Pero güey, lo escribiste mal, Frankie. Es con Y. Frankie es con Y. Entonces corre con Frankie. Frankie. Fracaso a secas es el tercer categoría. Sería en todo caso con Y latina, ¿no? Porque es Frankie. Frankie. Pero es que entonces sería así, güey. Frankie. No. Pero no, es que es así. Es así. Es así. No, es con Y. 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 Sí. Porque podría ser como Frankie un hombre, pero al mismo tiempo no lo es así. Pero bueno, la tercera categoría es fracaso a secas, que suy es obviamente un fracaso, pero tampoco nos mamemos. No fue algo extraordinario. Luego viene el Frankie, que es sí, güey, pero ni tanto. Casi no es fracaso. Y la última es no es fracaso. Lo podríamos sacar sin mucho problema de esta lista. Traigo también aquí apuntada los precios de los jugadores para que podamos checar cuánto costó cada uno de los fracasados. Y luego, pues también obviamente traigo aquí a Berto Transfer Market, que es una buena página donde podemos checar los números que tuvieron los jugadores en esa temporada o con ese equipo. Empezando por Sadio Mané en el Bayern Múnich. Duró una temporada. Llega gratis. No llega gratis. Si cuesta, le cuesta 30 millones de euros al Bayern Múnich. Venía de romperla, obviamente, muy cabrón en el Liverpool. Y además de que fue un fracaso, era la respuesta que le daba al Bayern a la salida de Lewandowski, güey. O sea, que no era cualquier cosa. Y se les termina yendo al nacer, que tampoco te lo puedes explicar por qué decidió irse allí, pero fue muy jodido su paso en el Bayern Múnich, güey. Lesionado. ¿No fue el segundo lugar en el Blonde Oro cuando llega el Bayern? Él termina siendo segundo lugar en el Balón de Oro cuando estaba en el Liverpool, que pierde en la final con el Real Madrid. ¿Y se fue a la temporada siguiente o no? Y se va a la temporada. Después de esa, él se queda una más. Él se va a la temporada 22, 23. Sí, entonces se va a la temporada siguiente. Pero acuérdate que ahí ya contaba solo por temporada. Entonces ya solamente contaba lo que había hecho en el Liverpool. Ahí no contó lo que hizo en el Bayern Múnich para nada. Pues, güey, la verdad, no sé bien sus números. Creo que le fue muy culero. Pues en sus números, o sea, Seguño no le había ido así tan culero, pero no mames, es que era el 9, güey. ¿No te acuerdas que se peleó en Champions, güey? Al final se terminó peleando, güey. Agarró a piñazos, ¿no? Con... Mira, en la Bundesliga metió 7 goles, 5 asistencias en 25 partidos. Pero yo lo que obviamente, pues... Y le cuesta, como te digo, 32 millones de euros al Bayern Múnich. 25 goles en 7 partidos. Pues la neta es que no son... Digo, 7 goles en 25 partidos. Está muy jodido, güey. La neta. Vamos a ver aquí, en todas las temporadas, cómo le va con el Bayern Múnich. 22-23, 9 partidos en Champions, 3 goles, 1 asistencia. En total son como 12 goles los que metió. 38 partidos, 12 goles, 6 asistencias en el Bayern Múnich. Y considerando que costó 30. Pero también, o sea, fue todo. Por ejemplo, en esa eliminación de Champions, güey, que tuvo que ser pelea con sus compañeros, qué pedo también. Lo elimina el City, ¿no? No termina de encajar, güey, nunca. Para mí es Frankie. O sea, yo no lo pondría tan cabrón. Pero tampoco diría que ni tanto, güey. Sobre todo porque no entiendo el... O sea, se fue. Y eso es lo que nos quedamos como con la explicación de que se fue el Bayern porque se peleó. Sí. Y al final no lo habían puesto por lo mismo, güey. Se pelea con Sané y se pelea con el entrenador que en ese momento ya era Tuchel, ¿no? Que Tuchel cierra la temporada con el Bayern. Si no me equivoco. No me acuerdo. Que entra a media temporada, según yo, Tomás Tuchel con el Bayern y ahí es cuando se termina peleando y se decide ir. Ah, sí. Sí, sí, sí. Yo me voy con Frankie. Frankie o fracaso de secas, yo. ¿Tú? Yo... No, güey, no sé, güey. Es que... No le creía toda la responsabilidad. Bueno, sí, no te creas, sí. De los goles, güey. Él la tenía porque ya era el único delantero. Sí. Eh... ¿Hasta qué ronda habrá llegado en Champions, cuartos? Cuartos de final. Eliminan en octavos al Barça. Digo, al Barça, al PSG. Y en cuartos caen contra el Manchester City. Que también se lo fue una temporada, güey. Es que ese es el pedo, güey. Pero se va por lo mismo porque, pues, tenía pedos. Y luego ve cómo responde el Bayern Múnich trayendo a Harry Kane, que obviamente se la súper mamó. Pero ahí dices, ah, cabrón, qué puta diferencia, güey. Yo por eso. ¿Fracaso de secas o Frankie también? Es un fracaso, güey. ¿Tú fracaso de secas? Pues entonces nos vamos con fracaso a secas. Siguiente jugador. Traemos a Filipe Coutinho, que Coutinho, sabemos, costó un huevo. 135 millones de euros le costó al Barcelona. Lo tienen que terminar mandando a préstamo en el Bayern Múnich. Es un jugador que le costaba la titularidad y cuando se la daban, pues, eran muchos partidos. Desaparecía, güey. Llegaba con el carácter de estrella después de serlo cabrón en el Liverpool. Y más allá de que, digamos, tuvo alguno que otro título, alguna que otra temporada a medias, costó 135 millones de euros. O sea, entendiendo eso, no mames, güey. Es un estafador, güey. Y sé que hay temporadas, mira, si te fijas, en la 18-19 no tiene para nada malos números. Y mete buenos goles, yo me acuerdo. Pero es que iba más allá, yo creo que de los números, güey. Ahí sí es mucho lo que costó, sobre todo. Y cómo se la pasaba, lesionándose, güey. Luego lo mandan de préstamo y casualmente rinde bien. 25 goles, 14 asistencias en 106 partidos con el Barça. O sea, te hizo 39 goles en 106. Tampoco es que, no mames, asquerosos sus números. No, pero pues es lo que decimos. Es uno, lo que costó. Y dos, lo que se esperaba, güey. Porque obviamente decías, puta, se me hace mucho por Filipe Coutinho, pero sí era un megacraco. No, y era para reemplazar a Neymar. O sea, era el nuevo tridente Coutinho, Messi y Dembélé. Cuando se habían... Bueno, no, hasta que se va Suárez. Se va Suárez. ¿Tú cómo lo pondrías en estafador? O sea, tú lo pones hasta arriba. Como lo peor de lo peor de tú. Yo no sé, güey. O sea, obviamente es verga de los precios fichajes que hemos visto, güey. Pero hay fichajes que no han contribuido en tantos goles como él, ¿me entiendes? O sea, obviamente por lo que costó, pues sí es una puta estafa gigante, güey. Sí, no va a ser el más, cabrón, pues. No. Yo creo que... O sea, yo me estaría entre estafador y vos. Es un estafador. Tú también, entonces te vas con estafador. Sí, pero también por lo que se esperaba de él, güey. Es que es eso. O sea, es que es por eso, güey. Sí, porque muchas veces, o sea, ahorita, por ejemplo, en esta lista decidí todavía no poner a Mudrik o a Moisés Caicedo. Güey, es que te cuestan lo mismo que Coutinho, poquito menos. Y que dices, ahí me parece que es más error del Chelsea, error de Potter o error de Ted Boyle de por qué pagaste 135 por Caicedo, por qué pagaste 100 por Mudrik, cuando no veías de que, ah, este güey va a ser una superestrella. O sea, Coutinho en su momento, sí, güey, yo me acuerdo de estar ilusionadísimo cuando llegó Coutinho, pero entendiendo eso, sí podemos poner ahí estafador de que cuesta un chingo y no lo hace nada bien. Siguiente, un fichaje que me acuerdo también cuando lo logra contratar el Manchester United Ángel Di María, decías, no mames, el pedazo de fichaje, güey, de hacerlo cabrón en el Real Madrid. Este güey le costó al Manchester United 75 millones de euros, que para ese momento, hace 10 años, era bestial, güey. Qué buena pasta, güey. Pero peleado toda la vida con Luis Van Gala, siempre, güey. Eh, güey, pues es un... puta madre. Bust. Ajá, ese se puede considerar un bust. O sea, segunda categoría. Quiero ver sus números porque me acuerdo que también aquí banqueadito y la chingada, ¿no? Es un golazo que me acuerdo contra el Neverton, güey. Ah, sí, claro. Chara. Y ahí, no mames, a mí ese güey me mamaba en esos momentos. 32 partidos jugó con el United, 4 goles, 11 asistencias, pero solamente jugó a 32 partidos. O sea, que... No jugó con nada, güey. No es absolutamente nada. ¿11 asistencias? Eh, 4 goles, 11 asistencias. Un verbo. 10 en la Premier. Y estuvo, o sea, por ejemplo, en 3 partidos seguidos, en los que no estaba lesionado, no lo convocaron, cabrón. Y luego, o sea, por ejemplo, Champions League, no jugaron en esa temporada. O sea, obviamente en todos los fichajes puedes ir como encontrándoles cosas en las que dices, ah, cabrón, pues tan, tan fracaso no es. Pero no solo... Solo jugó una temporada. Sí. La 14-15. Pero obvio no nos podemos basar solamente en los números, güey. O sea, también lo que tengamos de recuerdo de... Tú obviamente te acuerdas que esa temporada fue lo que esperabas de Dima. Nada, fue un fracaso totote, güey. Tú dices bust. Sí. ¿Tú también? Un fracaso secas, güey. Es que digo, tantas asistencias que metió, no mames. Pero ¿cómo les fue, güey, en esa temporada? También creo que eso es un punto a considerar. No sé en qué pinche lugar hayan terminado. Obviamente ahí no es toda la culpa de este pendejo, de Di María, pero yo me acuerdo que Van Gaal con el Manchester United era asqueroso, el pinche número de lugar en la tabla en la que quedaron. Y también influenciado, pues, de no juegas Champions, güey. Para un equipo que venía de dos años después jugar y ganar Champions o perder la final con Ferguson, en la 14-15, el Manchester United queda en cuarto lugar haciendo 70 puntos. Pues, güey, ni tan mal, eh. Tú te das fracasos secas. Tú vas bust. Yo ahorita también me voy bust, güey, por ser Dima. Siguiente, Álvaro Mo Rata al Chelsea, 66 millones de euros. Que aquí es parte de la maldición que se decía de que el número 9 del Chelsea desde no me acuerdo quién chingaos, no metía más de 15 goles o 10 goles por temporada, una cosa así. Y ese güey venía del Real Madrid, que no es que le había ido ni bien ni mal, pero había estado en el Madrid, en la Juve, ya. Y se esperaban, pues, eh, que era un delantero prometedor de la selección española. Yo con él me iría. Es que tampoco es el nivel de jugadores de los que tenemos. No, hombre. O sea, no es Coutinho, no es Di María, no es Mane, güey. Con él te puedes ir un... Verga. Fracasos secas, güey. Sí. Yo también, porque... Pues también digo, qué pendejo el Chelsea que pagó eso por Morata. Es eso, güey. O sea, no puedes esperar que Álvaro Morata te salga una temporada, güey. No mames. O sea, era ponerle muchísima presión a un jugador que la neta... O sea, no es bueno, güey. No le daba. Y a estos tres que estás viendo ya en la tabla... Son buenísimos, güey. Todos les daba, güey. Sí, era mucha presión para él, güey. Obviamente, también por venir del Real Madrid, güey. Obvio. O sea, por costar lo que costó, güey. Y si no me equivoco, es más o menos cuando ya había jugado la Euro del 2016, que ahí había metido sus goles y... Ah, no mames, Morata, pues a lo mejor no es tan malo. ¿Tú también fracasó a secas? Sí. Pues sí, costó una puta pastota. Entonces, Álvaro Morata fracasó a secas. La siguiente, Rafael Varane al Manchester United reciente, él les cuesta 40 millones de euros y ahora se va a ir del Manchester United, se va a ir gratis. No solamente es que haya costado 40 millones de euros, sino es... Habías hecho las cosas bien cabrón, güey, en el Madrid, en la selección francesa y tenían un equipazo, güey. Bueno, se sabía que Varane siempre tenía sus errores, güey, en partidos, pero sí era un pedazo de central, güey. Era una verga y era muy buen fichaje en ese momento. Sí, decía, ¿sabes qué buen refuerzo del Manchester? Cabrón. Se esperaba muchísimo de él. O sea, se esperaba neta que fuera... Que iba a estar en el Manju por buen rato, güey. Llegaba con Cristiano al mismo tiempo. No sé. O sea, lo que me hace bajarlo un poquito es porque en estas cosas sí tenemos que considerar el precio que se pagó, obviamente. No es lo mismo que hubiera llegado por 70 millones, aquí llegas por 40 o llegas gratis. Claro, que un central obviamente es más barato, pero no sé, vimos a Laporte, que costó creo que 70, vimos a Maguire, que costó 60 o 80, una cosa así. Y eso que estamos hablando de Varane, que como dice Ángel, sabíamos que tenía sus flaqueces, pero a comparación de Laporte y Maguire, sí era un central de clase mundial, cabrón. Yo me acuerdo el año que ganan el Mundial, que obviamente ahí se influenciaba un chingo el Balón de Oro por el mismo Mundial, obvio. Se decía Modric, Griezmann y creo que este cabrón termina en el top 10, güey. Porque pues era campeón de Champions con el Madrid y aparte campeón de Copa del Mundo con Francia, siendo buen Mundial. Yo lo pondría en Frankie. Sí, Frankie yo también. Porque sí lo considero fracaso. O sea, no lo tiro a ni tanto ni que no es fracaso. Pues no le dio, güey, al final. O sea, para quedarse en el United, güey. Luka Jovic al Real Madrid, también otro de los recientes. Este cabrón les costó 63 millones de euros. Ese cabrón sí prometía muchísimo, güey. Me acuerdo de esa temporada cómo se vacunó el Chelsea, güey, en el Stanford. Con el Frankfurt. Con el Frankfurt. Se vacunaba a todos, güey. O sea, era un fichaje. Se lo roban al Barça, creo. Y los números que tiene él en el Real Madrid son 51 partidos, 3 goles, 5 asistencias. No mames, cabrón. Yo entiendo que no está el nivel obvio de Coutinho, de Di María. No costó lo mismo, pero 3 goles en 50 partidos. No mames, mío. Para mí ese es estafador, güey. Ajá, estafador también, güey. Para mí está hasta arriba, güey. ¿Tú? Sí, también, güey. O sea, nunca le dieron los minutos que mereció, güey. Y cuando metía, o sea, cuando hacía un buen partido, güey, no le respetaban al partido siguiente, no sé, una cantidad mayor de minutos, güey. Pero pues obviamente yo también esperaba muchísimo de él, güey. O sea, él llega aparte para no ser titular. O sea, eso se sabía que iba a seguir ahí Karim Benzema. Pero pues decías, o sea, en este momento dices, ay, ¿cómo puedes imaginarte que Jovic iba a ser el reemplazo de Benzema? O sea, estás pendejo. Pero en su momento, cabrón, obvio. O sea, obvio pensabas eso. No sé exactamente los números que haya tenido con el Frankfurt, o sea, en una misma temporada. Pero antes de llegar al Real Madrid, güey, hace 17 goles en Bundesliga y 10 goles en Europa League. No, es un cabrón. ¡Mamés! 10 en Europa League, güey. Cascaba todo el hijo de perra, güey. Y Macuá hacía goles de tijera, güey. Era una pistolota. O sea, yo sí lo pondría a estafador porque aparte cuesta un chingo de dinero, 67 millones de euros. Gonzalo Higuaín al Chelsea. Higuaín que tuvo temporadas cabronas y temporadas culerísimas. Este es un préstamo de la Juve. Ya después, o sea, Higuaín se va al Milan, regresa a la Juve. Y en la Juve lo mandan a préstamo al Chelsea y les cuesta 7 millones de euros el préstamo en el Chelsea. Obviamente no se considera igual porque no es un fichaje que ellos compran, sino solamente fue la prima del préstamo. Pero es otro de los nueves, justamente, que decimos del Chelsea, que le va culerísimo. E Higuaín, yo sé que es criticado en Argentina para los números que tenía la Juve y en el Napoli. ¡No mames! ¡No mames! O sea, incluso era una piola. En 2012, por ahí, güey, con Cavani, no mames. Pues rompe el récord de goles, ¿no? Es que no sé si ahí... Empató, ¿no? Empató ahí con 36. Lo empataron luego. Lo empató luego inmóvile, pero él lo había roto. Y en el Madrid también metió un chingazo, güey. Sí, ahí literal fue casi casi que Florentino prefirió quedarse con Benzema, con Higuaín, ¿no? Sí, sí, sí. No eran tanto los números, las actuaciones. Sí, fue decisión propia, que obviamente le salió, güey. ¿Dónde ponen a Higuaín? Bueno, con el Chelsea, pues no mames, ni tanto, güey. ¿Es que fue una temporada? Sí, pues porque fue a préstamo. Y aparte era préstamo, o sea... Gonzalo Higuaín, vamos a ver qué números tuvo ahí y dejamos abierta esta ventana para también ver de una vez lo que tuvo en el Milan, porque también lo puse por ahí en el Milan. En el Chelsea, 18 partidos, 5 goles, 0 asistencias. Estaba un perro, güey. O sea... No jugó nada, güey. No jugó nada, pero no jugó nada. O sea, un chingo de partidos, por ejemplo, en Europa League, que pierden ellos... Que ganan, perdón, la final. Todo fue suplente, güey. Solo jugó un partido en Europa League, la semifinal de vuelta, en la que no metió gol, pero solo jugó 24 minutos. De ahí en fuera, en la Premier League, él llega como a la mitad de la temporada y es prácticamente titular en todos los partidos. O sea, más bien juega 15 partidos porque llega... O 18 partidos porque llega a mitad de la temporada. Entonces también juega muy poco, güey. Eso es una realidad. ¿Lo pondrían en ni tanto? ¿Tú? Yo creo que sí, güey. Ni tanto. Está bien. Pongámoslo ahí. Pues es que, güey, no le tenías fracaso, güey. A la verga. ¿Por lo poco que estuvo? Seis meses, güey. Sí, no, no estuvo nada, nada. Eso no es fracaso, güey. Está muy cabrón evaluar. Era el Pipita, güey. Pero ya venía de ser una mierda en el Milan, güey. Eso sí, eso sí. Fernando Torres, el niño que hay de dos, güey. O lo tomas como un pinche bust por lo que representaba el niño de venir de la Eurocopa del 2008, su etapa con el Liverpool. Se pagaba un vergo, se esperaba un vergo, güey. Es un bust por donde le veas a la verga. Pero si tú... O sea, mucha gente se va a acordar del niño Torres por el gol que le hace el Barça, porque gana la Champions, porque gana la Europa League. O sea, en títulos no te fijes, güey. La Premier la gana también con el Chelsea. O sea, hay que fijarnos de su desempeño. Me acuerdo que le estaba yendo del pito. Tuvo como que un mini prime como 10 partidos que estaba regresando y valió verga, güey. O sea, era en su momento lo que, no sé, fue equivalente al fichaje de Luis Suárez al Barça. De Liverpool al Barça. Eso era Fernando Torres en esos momentos. Era un delantero de clase mundial. Fue un delantero que quedó entre los tres mejores del Balón de Oro, junto con Messi y Cristiano Ronaldo. O sea, no te putas mames. 45 goles, 31 asistencias da en 172 partidos con el Chelsea. O sea, juega, pues la verdad, bastantito. Su primer temporada, la que él llega a la 10-11, únicamente hace un gol jugando 14 partidos. En la siguiente temporada, en la 11-12, juega básicamente toda la Premier, 32 partidos y solo anota seis goles, güey. Seis goles anotados en 32 partidos, pues es unos números tristísimos. ¿Cuál fue el que fallaba? Que se quitaba. Sí, sí, sí. Digo, se echa de Gea, no sé, y la fallaba. Habían un chingo de memes, güey. Yo me acuerdo de ese cabrón. O sea, y esa es justamente la temporada en la que ellos ganan la Champions League. Anota tres goles en Champions, anota seis goles en Premier League. Son nueve goles en una misma temporada. Y así, si te vas, digamos, la temporada siguiente, la 12-13, en Premier League anota ocho goles. La 13-14 anota cinco goles. O sea, nunca llegó a meter ni diez goles en Premier este cabrón. Nunca fue lo que se esperaba. Para nada. O sea, ¿tú lo pones en Bust? Yo en Bust. ¿Tú? También. ¿Bust? Sí, yo creo que yo también, güey. Esa temporada que mete ocho goles, güey, le agarró una rachita que estaba regresando, güey. Se mete unos goles. Esa de ocho goles es la 12-13. O sea, una después de ganar la Champions, que es cuando gana la Europa. Y hace seis asistencias. Fue su mejor temporada. Pues posiblemente sí. ¿Y cuánto le costó el Chelsea? 58 millones de euros. Una cosa por el estilo. A ver si... 58. Sí, para ese momento era un chingazo. Siguiente. Alexis Sánchez, que le cuesta 34 millones de euros al United. No es mucho. Venía de romperla en el Arsenal. Enfermo. Y se me hizo raro, no sé por qué, no me acuerdo exactamente de ese fichaje, pero veía en Transfer Market que cuando lo fiche el United, el valor de mercado de Alexis era de 70. O sea, lo compraron en la mitad de lo que realmente costaba para Transfer Market. Posiblemente es que, no sé, se le acababa el contrato, no quiso renovar y en vez de soltarlo gratis, pues para hacer caja, a lo mejor así lo vendieron. Y Alexis fue otro de los que les fue muy mal con el Manchester United en las épocas en las que estaba Lukaku y Ibrahimovic. Y creo que hasta un poquito después de la etapa de Mourinho. Tampoco creo que se consideraría la gran mamada. No sé si... Llega grande. Fracaso a secas, güey. Llega como a sus 31 años, ¿no, güey? No mames tanto. ¿Cuántos tendrá ahorita? 29 mínimo, güey. Alexis ahorita tiene 35. Pues sí, posiblemente habrá llegado hace unos 6 años, güey. Tampoco creo que hace tanto fue. O sea, él es del 88 y estuvo en el Manchester United en el 17 y 18. O sea, llegó de 29 años. 45 partidos, 5 goles, 9 asistencias. Y venía de hacer 80 goles y 43 asistencias en el Arsenal. Su primera temporada en el Manchester United solo jugó 12 partidos en Premier League, pero porque llegó en diciembre. 12 partidos en Premier, 2 goles, 3 asistencias. Su siguiente temporada, 20 partidos, 1 gol, 3 asistencias, güey. No, del que post. A la verga es un post. Es post, ¿verdad? La calle. Es post. Siguiente. Aquí es controversial porque hubo una pequeña riñabros antes de grabar porque estábamos soltando nombres para ver a quién poníamos en la tier list y dice Ricky, Messi en el PSG. Y digo, pues sí, güey. Este güey obviamente dice no. Y luego dice, pues hay que meter también a Cristiano en el Manchester United. Entonces están aquí los dos. Ahorita toca Cristiano en el Manchester United, obviamente en su segunda etapa. Y está también por acá, que ya no tarda también en salir, Lionel Messi en el PSG. En números, Cristiano Ronaldo para nada es fracaso. Pero ni cerca de serlo. Tuvo números buenísimos. A ver, ¿cuáles fueron? En lo que se esperaba por la plantilla. Ahí creo que se podría catalogar, pero tengo mis dudas porque también hay partidos en Champions en los que lo salvan. Obviamente no estuvo tan cabrón, güey, el fracaso. Cristiano Ronaldo, vamos a ver en sus temporadas. O sea, se va en Europa League. Mira, él en su primera temporada son 30 partidos en Premier, 18 goles, que creo que termina como tercer lugar en goleador. Y en la siguiente temporada... Y seis en Champions. Y seis se han anotado en Champions en siete partidos. Y en la siguiente temporada se va a diciembre, cuando lo corta Ten Hag, ¿no? Que Ten Hag lo banquea antes del Mundial. Diez partidos, un gol solamente había anotado. Aparte de temporada, güey, que mete los 18, si no me equivoco es cuando no clasifican a Champions. Porque la siguiente es cuando juegan a Europa League. O, no, no te creas, porque más bien la siguiente Champions no clasifican, o sea, quedan en tercero y se van a Europa. Es que, mira, en la 21-22, que es en la que llega Cristiano Ronaldo, ellos terminaron en sexto lugar. Ah, ahí está. Que era con Ranik. Sí. Y en la 22-23, Cristiano Ronaldo empieza jugando Europa League. Y esa temporada se van, y esa temporada terminan quedando en tercer lugar. O sea, ya sin Cristiano Ronaldo. Con Cristiano Ronaldo, la única temporada que estuvo él, los empezó dirigiendo Solskjaer, se fue Solskjaer, llegó Carrick, se fue Carrick, llegó Ralf Rañic, que creo que Carrick los agarra ya en misma Champions, ¿no? O sea, en Champions lo estaba dirigiendo Carrick y luego Ralf Rañic. Está cabrón, güey. O sea, la neta yo no sé qué pedo, cómo lo catalogaría. Porque obviamente tenemos que considerar la edad. Sí, obvio. Tenemos que considerar que hace 18 goles. No llega gratis, pero llegó para ser Cristiano Ronaldo baratísimo. Cristiano Ronaldo llegó por 17 millones de euros. Digamos que es gratis, güey. Y él queda como segundo goleador. El primer lugar fue Salah y Son con 23 goles. Y luego viene Cristiano Ronaldo con 18 y le sigue Harry Kane con 17. Y son seis goles en Champions League. Güey, o sea, yo no voy a decir que no es fracaso, pero voy a decir que no es ni tanto, güey. Sí, no es ni tanto. La neta. Yo la neta diría que no es fracaso, güey. Segundo lugar de goleo. Pero venían de hacer una temporada, güey, que estaban en Champions. Sí, por el equipo que tenían. Tenían un equipazo, güey. Lo poníamos de contendiente en el podcast los tres que eran. Es que era un equipazo, güey. Venían de quedar segundo lugar. Era más mierda la que había en el Manju, güey. O sea, no es solo Cristiano, nada más. Pues, güey, no es ni tanto. O sea, el United fue una mierda. Todos los jugadores esa temporada fueron cagada, güey. Y de los que se esperaba mucho, Caracas, Semiro, güey. Varane, Sancho, güey. Esos cabrones, o sea, y Cristiano que llegaron. Los cuatro, obviamente, Cristiano de esos fue el mejor. Los otros tres fueron cagada, güey. Por eso mismo no es tanto fracaso de Cristiano. Es más fracaso el United en sí. Correcto. Se quedan ellos a 13 puntos de entrar en Champions, güey. O sea, un chingo. Lejísimos, cabrón. Un chingo. Sí, es que en lo individual no. Pero, pues, por lo que se esperaba la temporada, sí es ni tanto. Leonardo Bonucci al Milan, güey. Puta traición. Yo me acuerdo que ese cabrón llega al Milan siendo una locura en la Juve. E incluso ese año, que era cuando el Balón de Oro se daba en enero y la chingada, Bonucci había perdido la final de la Champions, güey, contra el Real Madrid. Y lo ponen en el once de... el mejor once de la FIFA. Y todos estábamos de, güey, es que no mames. Bonucci es una mamada. Tenemos un amigo que es hincha del Milan, Chuy, así como también tu Fabri. Que seguramente Fabri estaba excitadísimo. Yo me acochó y la traía parada. ¿Te acuerdas? Pero era muy buen fichar. Tenemos al mejor central de Europa. Su puta madre. Y le va culerísimo. Lo ficharon por 42 millones de euros, güey. Un central italiano, que sabemos que los italianos y el Milan en ese momento no tenía varo, güey. El Milan en ese momento estaba en la mierda, güey. La mierda. Estaban de hacer la madre esa que los chinos, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Que los habían subastado casi, casi. Y que según esto, con eso ya iban a tener un chingo de lana, güey. Nah, estaban excitadísimos porque habían traído Bonucci. Y le fue fatal y se terminó regresando, güey. Para mí tampoco te diría que es Boston, ni mucho menos yo diría fracaso. 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 ¿Ustedes también van con fracaso a secas? No sé que un Boston es más como para un pinche jugón, una estrella, güey. Sí. Y Bonucci, pues, era estrella en su posición, pero un central tampoco mamemos, güey. Siguiente. Y hago aspas a Liverpool. Intenté buscar alguno de Liverpool que fuera así un fracaso cabrón. Yo me acuerdo que pues este güey fue una mierda. Ese sí no nos tocó. 10 millones de euros le cuesta a Liverpool, que no era absolutamente nada. Pero la neta solo lo puse por... Pero güey, ¿a poco solo el Liverpool ha tenido un fichaje así tan culero, güey? Pues es que la neta estuve buscando... Obviamente debe de haber otro. O sea, estaba de que Benteke, güey. ¿Te acuerdas de Benteke? Sí. Que creo que llega también en esa temporada, güey. Y este... Jugadores de esa época. Porque ya después, pues, obviamente sí tienes, no sé, Arthur Melo. Arthur Melo es un pinche fracaso, güey. Pero bueno, ¿cuánto costó? Es que a Arthur Melo no le costó nada a Liverpool. Arthur Melo llegó gratis. El que le cuesta es a la Juve. Que fue ahí, acuérdate, el trueque con Pjanic. Sí. Pjanic no lo pusiste en el Barça. No, no lo puse, güey. Lo debí de haber puesto. Güey, Pjanic sí era bueno, güey. Era una verga en la Juve. En el Barça fue una mierda bien hecha. Y Arthur Melo en la Juve, una mierda. Y tampoco está Sancho, güey. Sancho pudo haber entrado. Sancho te mamaste. Esa sí es a huevo. Sancho era huevísimo. Ahí que digan también los primos en los comentarios. Obviamente se nos fueron un vergo, güey. Un vergo, seguramente. Sí, no mames. Y eso que yo creo que es la tier list que más hemos tardado en hacerla, güey. Estuvimos tirados ahí una hora, güey. Es que la hierga aquí no fluyen las ideas a veces, güey. La hueva nos consume, güey. No mames, el huracán, güey, que nos tiene sin luz. No mames. Ya sé, güey. Pues sí, güey. Por eso tenemos todo conectado a Power Bank y así, güey. Sí. Compramos una planta de luz para refugiarnos. Si no saben a lo que nos referimos. Ese pendejazo, qué pedo, güey. Investigan del huracán Burial. Y hago aspas. Vamos a ver sus números en esos momentos. ¿Por qué chingados lo ficha el Liverpool? ¿Y por qué chingados fue como controversial? Yo me acuerdo si hablaba un chingo. 14 partidos, 0 goles, 1 asistencia. A la verga. No mames. Y venía, o sea, lo fichan del Celta. Por eso costó tan poquito. Venía a hacer 12 goles, 7 asistencias. Después de haber ascendido, cabrón. Qué buena. Porque ascendieron, él haciendo 23 goles y 7 asistencias. Ascienden, hace 12 goles, 7 asistencias. Lo ficha el Liverpool. 14 partidos, 0 goles, 1 asistencia. En FA Cup, un partido y un solo gol, güey. Es un super F, papá. Ese sí es un fracaso. Sí. Pero pues yo creo que por lo que es, es un Frankie, ¿no? Sí, pues tampoco, güey. No. ¿No? Ese sí me lo pensé, la neta. La segunda parte en la Juve. No mames. No mames. Pero ese es cárcel. ¿Cárcel? O sea, hijo de perra. Entonces es un estafador y no mamada. Sí, o sea, ese por eso no lo pusimos, güey. Porque eso ya es doping. O sea, hubiera habido una categoría de que Pogba, no mames. O Tonali, cabrón. También otro que pues... Pero eso estaba rindiendo, güey. Sí, no, y hay que esperar. Pues Tonali no es de que ya fue F. Pues Pogba, ¿qué no acaba de decir que sigue siendo profesional? Que lo esperemos un chingo. ¿Dónde ponemos a Iago? Vale, verga, Iago. Frankie, ¿no? Sí. Samuel Eto'o en el Chelsea. No, es un fracasotote, la verga. El problema es que nos vale pito. Sí. Si no, ¿tú dónde lo quieres poner o qué? No, güey. Pues si fuera un buen jugador es un pinche bust, güey, a la verga. Pero pues es Iaguito, güey. Samuel Eto'o en el Chelsea. Llega Ruko. Festeja como Ruko. Y festeja haciéndole como Ruko, ¿no? Es que qué pedo el Chelsea, cómo ha tenido putos fracasos de delanteros, güey. Llevamos tres y nos faltan todavía, cabrón. No mames, Padilla, pero esa de Eto'o también está bien puta forzada, eh. Él llegó gratis. Samuel Eto'o llegó gratis al Chelsea, pero vamos a ver. Güey, llegó riquisísimo. Güey, riquisísimo. Te lo juro que estás hablando como la etapa que lo prestan seis meses a Enri al Arsenal, güey. Y llega y juega uno de los tres partidos. A ver, Samuel Eto'o es del 81. Entonces vamos a ver en qué año llegó y pues ahí sacamos los cálculos. Él llegó en el 2013, tenía 32 años. No está tan raro. Pues ni tan mal los números, güey. 21 partidos, 9 goles, 2 asistencias en Premier League. ¡Qué bien! En total 35 partidos, 12 goles, 4 asistencias. Y si no, no le fue tan mal. Pues yo diría que qué crack, eh. No, o sea, obviamente no, güey. Pero 12 goles gratis y 4 asistencias. No está mal, güey. Y venía de Rusia, güey. No venía del Barça, no venía del Inter. ¿Júrenlo, Rusia, güey? Sí, del Anshimachacala. Donde estaba Roberto Carlos. Se fue a cobrar. Yo lo pongo como no es fracaso, eh. Me arrepiento. No, pues no. Ni tanto, no es fracaso. Esa fue una pinche página, de ahí lo saqué ese, güey. Una página que ponía de que los 10 peores fracasos de la Premier League. Hay que fijarse más, ¿no? Pues yo creo que sí. La verdad. Esa página, yo no. No, tú cabrón. Tú también. No. Tú tambor. Mi trabajo es hablar. Y hoy vengo a desmentir esa página de bots. ¿Qué mala, güey? 90 Futbol creo que era. 90.000 Futbol. Siguiente. Nicolás Pepe en el Arsenal, 80 millones de euros. A la verga se va. Estafador. Venía de romperla en el NIS, ¿no? En el NIS o en el Lille, güey. Uno de esos dos. En el Lille, perdón. Ojo, güey, es sin equipo. 29 años. Y vale 8 millones. Vale más Eric Sánchez, güey. El chiquito. 27 goles, 21 asistencias en 112 partidos. Y venía del Lille de hacer 37 goles y 18 asistencias en 79, güey. No mames, no le fue tan culero. 27 goles y 21 asistencias. Pero estuvo 1, 2, 3 temporadas. En su primera temporada, 31 partidos, 5 goles, 6 asistencias. Jugado 2.000 minutos, güey. O sea, le dieron titular a mamar. En 2.015 minutos hizo 11 goles. Te hacía un gol cada 183 minutos. Cada dos partidos, güey. Y luego 10 goles y una asistencia. Lo mismo en 1.600 minutos. Y en la última, un gol y dos asistencias en 20 partidos. En 680 minutos. Ahí sí se marnar, güey. Güey, pero aparte, ¿por qué chingos pagarías eso? O sea, 80 millones por cinco de las perezas. Es un boss. Güey, no mames. Es un boss, güey. Gracias al precio, güey. Claro, obvio. Se había pagado sin mames unos 30. Sí, y sería un buen fichaje. Ajá, güey. Era ni tanto. ¿Quién verga paga por Nicolás Pepe 80 millones? Güey, qué verga, güey. Se la mamó el Arsenal. Y mira que el Arsenal, o sea, no hemos puesto aquí otro en la lista y no es un equipo que se catalogue por eso. Ni por gastar, ni nada. Pero, papi, qué putas. Radamel Falcao, Chelsea. Este güey también es raro porque no entendí qué pedo con el tema de fichaje. Porque, ¿te acuerdas que después de estar en el Atlético, él se va al United, pero lo había comprado el Mónaco y en el Mónaco es cuando se lesiona la rodilla, güey. Se va al Mónaco directo, ¿no? Y luego se va al United, pero porque se había lesionado. O sea, estuvo raricisísimo. Y luego es cuando llega al Chelsea ya después. Mira. O sea, él se va al Mónaco, juega 17 partidos, se lesiona y luego se va al Chelsea. Digo, al United, que el United sí pagó por él. Y luego llega al Chelsea. Ojo los números de Falcao en el Chelsea. 12 partidos, un gol. Cero asistencias. ¿Y ya? No mames. ¿Y ya? Y se volvió a ir al Mónaco. Y donde en el Mónaco regresó y la rompió, güey. También en el Manjo fue un bracazo, güey. En el Manjo también está puesto. Pues sí. Sí, sí, sí. O sea, en el Manjo cuatro goles, cuatro asistencias, 29 partidos. En el Chelsea, 12 partidos, un gol. Y en el Manchester United lo castigaron y lo mandaron a jugar también a la Sub-21, güey. O sea, peor humillación no puede ser. ¿Y mierdas? ¿Dónde ponen a Falcao? Juega poco. Es algo similar a lo del Pipita. Que igual, como el Pipita era un delantero del cual se esperaba un chingo de cosas. Pero, güey. No sé, güey. Falcao. No mames, eh. Yo hubiera esperado más en el United que en el Chelsea. Hay que contemplar también la del United. Es que ahí está. Acá está la del United. Pues si quieren, de una vez ponemos la del United, güey. La del United para mí es peor que la del Chelsea. Obvio, obvio. La del United es Bost. Ajá, la del United es Bost. Era un delantero top, sí. Y la del Chelsea es un... Yo lo pondría junto con Higuaín, güey. Porque los vamos a juzgar más o menos. O sea, era un delantero similar al Pipita. Venía de una lesión. Falcao, que eso está peor que Higuaín. Tanto en el United, igual como en el Chelsea. Pero pues juega media temporada. Siguiente. Lionel Messi. PSG. Llega gratis. Obviamente eso todos los putas sabemos. Gana dos... Gana una. ¿Liga francesa? No, pues dos. Dos de dos. No, que no una la pierden con el Lille. Entonces esa fue una antes o qué? Sí. La que pierden con el Lille. Sí, obviamente gana las ligas, güey. Gana las dos ligas. Copas gana. No. Ninguna. Champions, los dos torneos, se queda en octavos de final. Uno eliminado por el Real Madrid, el otro eliminado por el Bayern Múnich. En total, 32 goles, 35 asistencias en 75 partidos. O sea, por números. Y eso que es con diferencia las temporadas más bajas en goles de Messi. Pero pues si sumas las dos, pues prácticamente te hacía un gol por cada partido que jugaba. O la asistencia, o la asistencia. Ajá, un gol. Sí, te producía. Te producía un gol por partido. Ajá, correcto. Que eso pues no está nada mal. Obviamente de ahí no puedes agarrar que sea un fracaso, la misma que Cristiano Ronaldo. Ahora el tema es los títulos, güey. Y sobre todo lo que le persigue a Lionel Messi, pues son las Champions y dos, el equipo que trae al lado como lo que era Cristiano Ronaldo. Ese tridente con Neymar y Mbappé. Para mí es un Frankie, güey. ¿Para ti es un Frankie? Sí. Yo creo que, a ver, fracaso a secas no lo puedo poner tampoco, güey. ¿Por eso? O sea, bueno, o sea, yo también me iría a Frankie o ni tanto. Yo me iría a Frankie. Frankie o ni tanto. Cualquiera de las dos. ¿Tú? Yo lo pondría en fracaso a secas, güey. ¿Tú fracaso a secas por qué, bro? Por las Champions. Porque llegas a octavos de final. Pues esperaba más de ese equipo, ¿no? O sea, teniendo ese tridente, güey. O sea, pienso lo mismo de lo de las Champions. La segunda temporada fue una mierda. La segunda, obviamente, mejoró muchísimo sus números. Su primera temporada hace seis goles solamente. Entonces, eso es un escándalo para ser Messi, güey. Pero hace cinco en Champions. Entonces, ahí, o sea, como que nivelaba. Era raro, güey. Y hace quince asistencias esa misma temporada en Liga Francesa solamente. Entonces, muy cagado eso. Y luego la siguiente, en Liga Francesa le va bien en números porque hace 16 goles y 16 asistencias. En Champions un poco menos. Te hace únicamente cuatro goles anotados, pero te da cuatro asistencias también. Yo sí me iría... O sea, e incluso nivelando como que tú dices, pon tu Frankie o ni tanto. Digamos que tú te vas ni tanto. Yo me iría a Frankie. Tú te das fracasos secas. Pues lo cerramos en el punto medio que es Frankie. Siguiente, Harry Maguire. Un cabrón que, pues, no se sabe qué va a pasar con él. Si siga, si se vaya. Se había dicho como que se iba a ir, ¿no? Según yo ya no lo quieren, güey. O sea, ya chingara su madre. Maguire, güey. Le han dado la capitanía y todo el pedo. Y Harry Maguire le cuesta al Manchester United 93 millones de euros. ¡Ah, la verga! ¿Qué caja hizo el Leicester City, güey? No mames, 93 millones de euros. No gana absolutamente nada, güey. Las pinches carabausos o las mamadas estas que quiere presumir Ten Hag y la FA Cup. Pero, pues, obviamente me parece un fracaso totote. O sea, no solo era el que no consigas lo que costaste, sino también lo malo que era, güey. Era malísimo, malicisísimo. Fue capitán. Una mierda. Para mí este es un bust, güey. 93. No, un estafador, güey. Este es un estafador. 93 millones de euros. Es una puta estafa. Por donde le veas. ¿Tú también vas lo mismo? Sí. Yo sé que a Harry Maguire no le daba, güey. Igual que a lo mejor a Jovic. O sea, tampoco era un delantero que decías, verga, va a ser... ¿Comes? Güey. Pero están aquí estos porque no mames. O sea, tres goles hizo Jovic y Maguire la burla de todo el mundo, güey. Siguiente. ¿Qué parrizalba alaga al Chelsea? Otro portero que no me parece que lo hace tan mal en el Chelsea, pues les cuesta 80 millones de euros. Tiene obviamente su culpa el Chelsea por querer pagar eso por un portero de la Athletic de Bilbao. Era un berrinchudo de mierda, güey. O sea, tú dices por eso mismo en qué sentido. O sea, por eso mismo es fracaso por lo que le cuesta, güey. Pero cuando recién había llegado era una verga, güey. Era bueno. Una verga, güey. Sí, sí, sí. Pero estás de acuerdo que no era... O sea, era mejor que Unai Simón... Sí, obvio, güey. ¿Kepa en el 2018 que Unai Simón en el 2024? Sí, obvio. ¿Y eso que Kepa no jugaba en selección? No. ¿Tú dónde lo pones? Pues es un fracaso a secas, güey. Yo también más allá no sé, güey. O sea, si Bost... Yo sí me iría también con fracasos a secas. O sea, porque le agrego culpa obviamente a... A Abramovich en ese momento, al dueño del Chelsea, sin pagar esa mamada por él. Siguiente, Mario Balotelli en el Milan, que les cuesta 20 millones de euros después de tener que salir del Manchester City por todos los pedos que tenía. Pero era una verga, güey. Pero, güey, no me acuerdo cómo se empezó a nerfear ese cabrón. O sea, me acuerdo que era muy, muy, muy bueno, güey. Era buenísimo. Pero creo que empezó indisciplinado, ¿no? Como que no hacía caso, güey, que en la pretemporada empezó a hacer sus mamadas, güey. Pero eso era con el... Con el City, sí. Con el City, sí. Con Manchini. O sea, de hecho, se va después del City, obviamente. Correcto. Sí, del City lo ficha el mío. La euro, ¿qué hace, güey? O sea, era un wonder kid y no mames, güey. No mames, güey. Claro. ¿Te acuerdas ese de Why Always Me? Que iban ganando, no sé, en pretemporada 3-0 una cosa por el estilo. Pero eso no fue en pretemporada, fue en premier. Pero se lo quita la playera y lo trae así. O sea, en pretemporada iban ganando 3-0. No, los Why Always Me lo sacó un chingueveces. Pero la primera vez, según yo, fue con... Ah, no, eso sí, no sé. Pero en pretemporada hace su ruletita, como la de Zidane, para intentar meter gol, güey. Ya no había... Creo que no había portero ni nadie, van ganando 3-0. Se la mama y hace eso, güey. Manchini lo decide sacar, se quita la punta. No es cierto. Pero no decía Why Always Me ahí. Sí, no, no, no. No, 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 no podía. Te lo juro que no. Ese güey siempre traía a Why Always Me. No es cierto, güey. Solo fue una vez, güey. Es que, güey, pero tienes que parar. Ajá. Eso lo jugó, güey. Solo fue una vez. Solo fue en el partido contra el Manju, güey. Sí. Que les mete gol. No. Te lo juro, güey. A ver, es que video, la neta, no puedo poner porque asesinos los... Solo fue esa vez. Solo fue esa vez. Ese video que tú dices, cabrón. Verga, jugó en el Liverpool. Sí. Ese también fue un bossazo, güey. Jugó en el Liverpool, güey. Mira, pues él podría ser otro. Vamos a ver igual sus números. Sí, sí, sí. Eso lo fue contra el Manju. ¿Están seguros que no lo sacaba un chingo de veces Balotelli? No lo sacó una puta vez, güey. Pues no mames. Yo pensé que era un vergo de veces, güey. Balotelli en el Liverpool. 28 partidos, 4 goles. En el Milan. La verga, pues ni tan male, güey. Era en el Liverpool, güey. Era en el Liverpool el boss. En el Liverpool, 28 partidos, 4 goles. Mierda, güey. En el Milan era cuando traía el cuello como dorado. Ajá. Y era una verga, güey. Es que mira, en el Milan tuvo dos etapas. Su segunda etapa hace 20 partidos, un gol, una asistencia. No mames. Qué culo. Pero su primera etapa, 13 partidos jugados. O sea, llevó como a media temporada, 12 goles. Uf. La mamó de crack. Ahí era cuando el Milan estaba en meados y no mamadas. Y luego la siguiente. 30 partidos, 14 goles, 7 asistencias. Súper bien, güey. Pero esa segunda etapa, 20 partidos, un gol, una asistencia. Ahora, quiero ver si en fichajes, o sea, fue obviamente a préstamo el Milan, a Liverpool. A Liverpool se va a préstamo y regresa. Y en el Milan cuando regresa es cuando le va muy mal. Pero pues es que entonces no es fracaso, güey. ¿Sabes quién también pudo ser mal fichaje? No sé. ¿Veile en su segunda etapa con el Tottenham? No. O sea, creo que casca muchos goles, güey, pero estuvo del pito, ¿no? Nada más, pero también fueron seis meses, ¿no? Sí. Fueron solo seis meses, ¿no fue el año? No sé si fue el año, güey. Pero aparte fue a préstamo, ¿no? Sí, fue a préstamo. Gareth Bale en el Tottenham. O sea, en su segunda etapa jugó 32 partidos. 34. Fue la temporada entera. Y metió 15 goles, tres asistencias. No, no le fue mal. No, no le fue mal. Y pues el Tottenham sabemos que es un equipo frío hasta la chingada. Pues yo creo que Balotelli no es fracaso entonces, güey. No, pues no. Pícale no es fracaso. Romelu Lukaku. Apúchale. Romelu Lukaku, Chelsea. Cuesta. Escuchen esto. No se ha cansado de robarles, güey. 113 millones de euros. Y aparte se va... Hay que considerar eso que se va a préstamo gratis, güey. Y hace que paguen. Sí, sí, sí. Y ahorita están buscando a ver quién coños lo quiere comprar. Y el Chelsea no lo quiere vender en menos de una la nota. Porque les costó 113, güey. Pinche mercenario de mierda, güey. Lukaku en el Chelsea. En su segunda etapa, porque sabemos que él sale de ahí. Son 26 partidos en Premier League, 8 goles. 6 en FA Cup, 3 goles. 6 en Champions, 2 goles. 4 en Carabao Cup, 0 goles. 2 Mundial de Clubes, 2 goles. O sea, en total te termina metiendo 15 goles en aproximadamente 40 partidos. No es unos números como los de Luka Jovic, pero costó 113 millones de euros. Sí, lo que es un escándalo, güey. Y venía de hacer en el Inter maravillas, güey. No, es un bust. Es bust. Si no es que... No, sí es bust, güey. Bueno, es que no te caes. Es estafador, güey. Para mí eso es estafador, cabrón. Sí. O sea, porque después de eso, ¿cómo lo ha podido acomodar el Chelsea? En la... Regresa al Inter a préstamo y le saca 7 millones solamente el Chelsea. Y luego a la Roma y le saca 5 millones. O sea, se ha tenido que deshacer de él en dos ocasiones sacándole únicamente 12 millones. O sea, le ha perdido 100 el Chelsea. No me chingues, güey. Un resto, güey. Para mí es estafador. ¿Usted es bust? No, estafador. ¿Tú estafador? ¿Tú también? Por las transacciones que hace. Siguiente, Kaká en el Real Madrid, que llega con título de estrella, obviamente. ¿Balón de oro, no? Balón de oro... No. Un antes. A un antes. O sea, él llega cuando Cristiano era el balón de oro. Costó 67 millones de euros, que era una pincha pastota. Tenías al balón de oro y a uno antes, güey. Tenías a los dos. Y a un wonder kid como Benzema y a un fichajazo en su momento que era Xavi Alonso. O sea, ese fue el mercado de fichajes que hizo Florentino Pérez. Se la mamó, güey. Fue cuando regresó, ¿no? Fue cuando regresó, ¿quién? Florentino. Ah, sí. Cuando regresa Florentino Pérez. Los números no son malos. Son 120 partidos los que juega Kaká. 29 goles, 39 asistencias. Este güey, por números, para nada es fracaso. Pero prácticamente todas las páginas es recordado como un fracaso, güey. ¿Cómo lo ven? Pues, güey. Putas lesiones, sí. Estuvo lesionado un chingo, ¿no? En Champions. En Champions le va del pito, ¿no? Es que mira, en su primera temporada juega siete partidos. O sea, ahí se jugó todos los minutos. Solo un gol, cuatro asistencias. Tuve una Champions buena, güey. Una. Una de Bayor, güey. La que traían el güeyú como. No, no, no. ¿Una que le hace un gol a Lapuel de tiro libre? ¿Te acuerdas que le hace un golazo a Lapuel? Sí. No, su temporada buena fue cuando el Madrid pierde contra el... Contra el Bayern, güey. El penal de Ramos. Ocho goles. De ocho partidos, tres goles, seis asistencias. Correcto. Esa es la buena. Y jugó 440 minutos esa Champions. O sea, juega poco, güey. Te hace nueve... Te produce nueve goles en 440 minutos. Numerazos, güey. Sí. Pero en Liga te juega únicamente en su primera temporada 25 partidos, ocho goles, siete asistencias. En la segunda solo juega 14 partidos, siete goles, cinco asistencias. En la tercera, 27 partidos, cinco goles, diez asistencias. En la última, 19 partidos, tres goles, cuatro asistencias. Y también hay el tema de si hicieron las lesiones, que lo hace mal fichaje, güey. Total, güey. O sea, fueron las lesiones porque por números estamos viendo que... No está mal. Nada mal, güey. O sea, yo quiero ver, por ejemplo, la cantidad de minutos que sumó él en el Real Madrid, güey. Ah, pues es imposible sacarle la suma, ¿verdad? Porque en minutos... O sea, es una hueva, güey. En minutos jugados, estamos viendo que jugaba bien poquito. Y aún así te hacían números de no mames, cabrón. Pero, pues, si las lesiones lo nerfean... Yo es que yo viendo los números no sé ni dónde ponerlo, güey. No, pues ni tanto. O sea, sí es fracaso, obviamente, güey. Por lo que costó, güey. Y por el... Jugador que era. Claro, por el calcet de estrella que traía, güey, pero... La plantilla es también que traían, güey. Sí, güey. Por dónde llegan en Champions, güey. Por las lesiones. Son muchas cosas que hacen fracaso. Claro. No solo los números. ¿Es Frankie o ni tanto? Ajá, exactamente. ¿Es Frankie o ni tanto, güey? ¿Tú dónde lo pones? No, yo lo pongo en... Ni tanto. ¿Tú? O en Frankie, güey, no sé. Yo en Frankie. ¿Tú en Frankie? Yo me voy igual Frankie, sí. Matáis de Licht. Nos quedan unos cinco y vamos muy bien en tiempo. Llevamos 52, güeyes. Entonces vamos... Matáis de Licht. En él tenemos un fichaje de 85 millones de euros a la Juventus. Que también lo mismo. Lesionado un chingo de veces, güey. Llegaba como puta estrella del Ajax. Lo venden y lo venden muy bien al Bayern Munich, güey. Creo que lo venden como en 60. O sea, no le pierden mucho. Pero pintaba para ser, no mames, su estandarte en la defensa central mucho rato. Para mí es un fracaso a secas. Un bust, ¿no? Sí, es un fracaso a secas. ¿Tú no te guiarías a bust? Pues es que, güey, estaba joven. Era el próximo pinche... Sí, güey. O sea, yo lo salvo porque lo venden bien, güey. Y creo que le salió la jugada a la Juve. Pues sí. O sea, pudieron soltarlo. Porque ahorita en el Bayern estamos viendo que otra vez las lesiones, güey. Que otra vez no. Pues fracaso a secas. Fracaso a secas. Mario Gotze. Mario Getze, como le dicen por ahí. 37 millones de euros le cuesta al Bayern Munich. Ese no es fracaso, güey. Igual. O sea, yo ando pensando eso. No se les hace fracaso ese marco. No mames, cero, güey. Vamos a verlo. Ganó hasta la Champions. Ah, no. No, no, no. Bueno, él la pierde contra el Bayern, justamente. ¿Sí? No estaba ya ahí en esa temporada. No, mira, él llega a la 13-14. Mario Gotze, 36 goles, 24 asistencias en 114 partidos. No mames, no es fracaso, güey. Pues sí, no, no le fue mal. Mira, tiene una Bundesliga de 10 goles. De hecho, igualando su mejor Bundesliga con el Borussia Dortmund, güey. 9 asistencias. Le mete gol al Borussia. ¿Qué le hace así? Ajá. 10 goles y 9 asistencias esa temporada en Bundesliga, güey. Solo jugando 27 partidos. En Champions, digamos que sí, no tuvo los mejores números, güey. Pero, pues, como que no es fracaso, güeyes. Ni tanto. Yo más bien me iría con no es fracaso. No es fracaso. Arda Turán en el Barcelona. Es un pinche boss. Tuve un puto ratelito también, güey. Arda. Al Barça les costó 34 millones de euros. No es tanto. No es tanto, pero no mames. Cómo era una verga en el Atlético de Madrid. Es que tiene una buena temporada, güey. ¿A poco sí? A mí ese güey me mamaba con su barbota en el Atleti, güey. En el Barça juega 55 partidos, 15 goles, 11 asistencias. Qué goat. No, pero mira. Nunca llegó a jugar ni 20 partidos en Liga Española con el Barcelona. En Champions League, ojo. Cuatro goles en una Champions en cinco partidos y una asistencia. No, pero, güey, de verdad acordémonos. Fue una mierda. No, obviamente, güey. Obviamente, es un fracaso a secas. Es un fracaso a secas, sí. El precio me ayuda. El precio 37 no es... No es la locura. ¿Tú dónde lo pondrías? O en Bust. Yo lo pondría... Pues es que, güey, tampoco era crack, güey. No. Fracaso a secas, güey. O sea, no era súper crack como Di María o Alexis o así. No. Yo fracaso a secas. ¿Tú igual? ¿Tú también dirías fracaso o Bust? Pues sí, ya sé. Pipita Higuaín. Ya lo habíamos visto. Que lo del Chelsea no lo podíamos catalogar igual que lo del Milan. No, eso es porque es porque el Bust. Para mí también era Bust, güey. Y puto traidor, gato. Puede ser estafador, güey. Que se va... ¿Él cuánto había costado, güey? Es que creo que no... ¿Seguro, güey? ¿Seguro? No mames. 10 millones de euros. Ah, entonces... Sí, no, no costó tanto. Por eso yo decía tanto. ¿Y llegó del Napoli por 10 millones de euros? No, él llega de la Juve, güey. Ah, sí es cierto, güey. Él se la putas mama. A la Juve también le fue muy bien, güey. A la Juve fue una verga, güey. Es que él fue una mamada porque el equipo más odiado del Napoli es la Juve. Y el equipo más odiado de la Juve es el Milan, güey. Y hace esas tres escalas el gatito. ¡Qué pinche gato! O sea, güey, en el Milan, 22 partidos, 8 goles, 3 asistencias. ¡Mándalo a la verga! En la Juve, 66 goles, 16 asistencias. En el Napoli, 91 goles, 26 asistencias. Y en el Madrid... Fue una locura. En el Madrid, 121 goles, güey. Y 56 asistencias. ¡Qué puta locura en el Madrid ese cabrón! ¡Qué putísimo delantero, güey! ¡No mamar, güey! Es Bost. El pipa, güey. Antoine Griezmann. No sé si lo estamos juzgando además. 10 millones. Y jugó solo 22 partidos. Y contribuye en el 50% de las partidas. ¿Fracaso a secas, no? Es que no es... Es que más bien fue el hate el que le agarramos, güey. Pero jugó 6 veces por mierda, güey. Porque ya no lo querían, cabrón. No, ahí no sé si jugó 6 meses. Vamos a ver qué... De qué etapa, qué etapa estuvo jugando. Ah, mira. Se lesionó. No, mira. Empezó en septiembre, güey. Sí se le aventó de corrido. Lo suspendieron por rojas. No lo convocaron en el último partido. Dos partidos lesionados. Arriba tiene otra lesión. Y un moretón de espalda lo lesionó, güey. No mames, este... Echeputo. Pues, güey. Es... Es más Frankie. Es un... O sea, no es Frankie. Es un fracaso secas para mí. ¿Tú? Igual. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann en números no es nada malo. Nada. En... Costó 120 millones de euros. Costó bastante, güey. Costó bastante. Y se esperaba de ese güey, yo me acuerdo, cuando llega. No mames. Estaba en un arroz, güeyes. Y se hace oficial el fichaje. Uf, cómo me excité. Pero no tienes una putísima idea. Y aparte regresa al Aleti por un precio baratísimo, güey. Se va primero a préstamo, ¿no? Y luego lo venden como en 20. Sus números en el Barça son 35 goles, 17 asistencias en 102 partidos. Sí, no estuvo tan mal, güey. No estuvo nada mal, güey. Más o menos es lo que te promedia algo por el estilo en el Atlético. Pon tú que un poquito más en el Aleti. Sí, pero pues son temporadas en las que una... O sea, en su primera temporada, 8-2. Cuartos de final. En su siguiente temporada, eliminados en octavos de final por... PSG. En octavos de final, PSG. Sí, octavos de final, PSG. Y en Champions League te hace, en dos temporadas, cuatro goles. Mierda. Pues sí. Y 120 millones de euros. Yo creo que por ser... O por el precio lo puedes... Lo puedes trepar a estafador. Es que no lo sé, güey. No, pero tiene buenos números. O sea, no tiene los números de Luka Jovic, güey. Bueno, sí. Por eso es un bust. Es bust. Yo también voy con bust. ¿Y por qué a Coutinho entonces si lo pusimos ahí? Sí, sí tenía buenos números. No, porque luego va el Bayern y los elimina, güey. No, y aparte Coutinho cuesta más, güey. Coutinho costó 135. Es que es una mamada, güey. Qué putísimo asco. Aparte porque Coutinho caga más la madre que Griezmann. Sí. Griezmann sí me cae de puta madre. Chiro y Móvile. También lo puse por poner algo de Borussia Dortmund. Chiro y Móvile. Nomás estaba mamando la neta con ese bro. Porque él después de su temporada o sus temporadas con el Dortmund llega y la rompe en la Serie A. Él te hace en el Borussia Dortmund 34 partidos, 10 goles, 2 asistencias. En Bundesliga, 3 goles en 24 partidos. Una mierda. Pues en chinga, ¿no? Ya lo ponemos en Frankie. Frankie. Eden Hazard. Primero de estafadores. 120 millones de euros le cuesta el Real Madrid. Es el primero. No hace falta ni repasar esos números. No. Ni quieres, ¿verdad, bro? No, no, no. No, no. No, no, no. Eso sí. Pero es estafador el número 1. Es el estafador. Es el peor fichaje de la historia. Obvio. Pero ese debería tener una categoría, güey. Sí, de Hazard. Te lo juro, güey. Güey, 7 goles hace, ¿no? Como en no sé cuánto. No sé cuánto se hizo, güey. O sea, pero también la cantidad de partidos con gol fue una mamada, güey. Se lo pasaba lesionado, güey. Así que lo voy a poner con un puerco. Hazard. Aquí va. Qué asco, güey. Mauro y Cardi. 50 millones de euros le costó al PSG. No tuvo tan malos números. ¿Frankie? Sí, obvio, güey. ¿Tú? Frankie. Bueno, no sé. No estuve tan mal, ¿verdad? Hace una buena temporada. Ah, pues llega a la final, güey. No, ya no estaba, no. Fue una temporada. No, no, no. Porque era como team, güey. No, se fue una temporada antes. Este era cuando Mbappé tenía el pelo como azul, güey. No, sí estaba en esa temporada, güey. ¿Sí? Ajá. Ah, no. Siete partidos, cinco goles en esa temporada. Es que viene, eh. 92 partidos, 38 goles, 10 asistencias. Pues goat, cabrones. No es fracaso, güey. Pues ni tanto. No es fracaso, cabrón. No sé, a ver. Última temporada, 24 partidos, cuatro goles en liga francesa. Un antes, 20 partidos, siete goles. La primera no le va mal. Más bien es eso. Tiene una muy buena primera temporada. Y todas las demás le fue de la verga. Y bien, el Inter era sexo ese cabrón. Pues ni tanto, cabrones. Usman Dembélé. Nos quedan dos. Usman Dembélé y Joao. No mames, Dembélé costó un vergo. Como 120. Usman Dembélé le cuesta al Barcelona 135. Lo mismo que Coutinho. Es que qué putas mamaba el imbécil de Bartomeu, güey. Sus números creo que no son malos, güey. De Dembélé. Me callé el hocico, güey. 185 partidos. 40 goles, 43 asistencias. Kiss, güey. ¿180 partidos? Sí, fueron bastantes. No mames, son un chingo de partidos. Son 83 goles producidos en 185. Te producía un gol cada punto 44. Y nos quita una Champions. No se te olvide. No, ese güey para mí es Bust. Es un Bust. Sasso, güey. Yo no lo pondría en estafador. Yo lo pondría en Bust. En Bust. Él fue el que llega más bien para reemplazar a Neymar. La temporada que se va, llega él como la estrella, güey. Claro. Y luego la siguiente Coutinho porque no estaba dando el ancho a este pinche polarizado de mierda. ¿Cómo que por Laris? Pues por no decir la palabra. Ok. O sea, ¿querías ofenderlo? Sí. A él sí. Me cagan las bolas. Y en el PSG que decimos, güey, es otro Bust ahí también, cabrón. No mames. Y por último, el niño mimado. Uf. Joao Félix. El Santi Jiménez de Portugal. Trepalo arriba de Coutinho. Joao Félix. No mames. Es un estafador de mierda, güey. Este güey también debería tener otra pinche tier, güey. Te lo juro. Sí, Joao Félix. Es el mimado, güey. Porque como dijimos el otro día, alguna vez todos lo hemos mimado, güey. Ah, cabrón. ¿Ya viste eso? Sí, todos lo hemos mimado. Y entonces aquí le vamos a hacer así, mira. Payaso. Y le vamos a poner dos payasos, güey. Joao. Verga, y si sigue en el Barça, güey. Y se la chupo la siente. Es que se salgó muy Joao Félix. En dos partidos de mierda. No, ya. Se va a la mierda, Joao Félix. Pues bueno, primos. Así quedó. Creo que fue una muy buena tier list, güey. Me gustó mucho hacerla. Puso buena. Díganle en los comentarios si les gustaría que hagamos así. No necesariamente tier list positiva. Porque traemos por ahí de a... Jeremy Menea a la América. Gullit Peña a las chivas. Honda al Pachuca. Andy de Lorta a los tigres. Sí, güey. Hay mucho. Hay mucho que rascar. Guardado al León. Landon Donovan al León. Nori Castillo al León. Sí, cabrón. Puta. Jorge Baba al León. Torrente al León. Te falta el GOAT. Giovanni Arrechea, güey. No, mami. Es el cabrón. El peor delantero que mis ojos han visto. Te lo juro que era una mierda. Una mierda. Era mejor yo. Pero bueno, primos. Ahora sí nos despedimos. Así quedó esta tier list de los fichajes más fracasados en la historia. Gracias a Meister32 por la idea. Bastante buena idea, viejo. Detenemos la grabación y nos vemos, como siempre, ya lo saben, de lunes a viernes a las 6 de la tarde en el show de los primos. Lunes, miércoles y viernes aquí en el podcast de Padilla. Suscríbanse, dejen su like y nos vemos, como siempre, en los comentarios. Ah, no, si tienen primas buenas, échenosla y nos vemos, como siempre, en los comentarios. Bye, bye. ¡Gracias!